Muy buenas, moradores. Todos los aficionados a la saga Harry Potter alguna vez hemos fantaseado o hemos divagado sobre cómo sería que hiciesen un juego de mundo abierto centrado en el universo de J.K. Rowling, y sí, ese momento ha llegado. Prepárate para alucinar descubriendo los secretos de la mítica escuela Hogwarts de magia y hechicería mientras exploras un mundo lleno de misterios, peligros y emocionantes desafíos. Recuerda, joven mago, no olvides suscribirte, darle a like y pinchar en la campanita para que mi lechuza te haga llegar las notificaciones de los nuevos vídeos en el refugio. En este vídeo te enseñaré 10 razones por las que Hogwarts Legacy es el juego que todos estábamos esperando. Si ya tienes la túnica puesta y la varita preparada, entra al refugio y te lo cuento. Número 1. Exploración de Hogwarts. Con Hogwarts Legacy tendremos la posibilidad de meternos de lleno en el mundo mágico de Harry Potter. Además, se nos brinda la oportunidad de explorar tanto el castillo y sus terrenos descubriendo tanto los secretos y lugares ocultos como también el pueblo de Hogsmeade. En Hogsmeade nos encontraremos con tiendas de todo tipo, pudiendo comprar equipamiento, escobas, pociones y hasta libros de hechizos o mapas para encontrar tesoros diseminados por todo el mapa. Número 2. Creación de nuestro propio personaje. En Hogwarts Legacy se nos da la opción de crear con un montón de opciones elegibles nuestro propio mago o bruja, personalizando su apariencia. Además, durante el juego podemos elegir distintos caminos para conseguir habilidades, hechizos y un montón más de ropas y complementos como gafas, guantes y demás. Y como no podía faltar al principio de nuestra aventura, nos sentaremos en el gran comedor para que el sombrero seleccionador nos asigne una casa en función de las respuestas que le demos a sus preguntas. Todo esto y mucho más nos permitirá vivir una experiencia completamente única en este universo, siendo nosotros los protagonistas. Número 3. Historia original. En este pedazo de juego podemos ver que es una historia completamente nueva y original, y aunque está ambientada en el universo de Harry Potter, nada tiene que ver con lo que todos hemos visto en las películas. Aunque sí podemos encontrarnos con personajes nuevos cuyos apellidos nos resultarán más que familiares y conocidos. Además, nos guían a lo largo de nuestro viaje enseñándonos hechizos, encargando misiones y metiéndonos en problemas, como no podía ser de otra manera. Número 4. Magia y hechizos. En Hogwarts Legacy aprendemos una amplia variedad de hechizos mágicos de combate, transformaciones, ayuda e incluso podemos aprender las maldiciones imperdonables, y sí, las podemos usar para abatir a todos los enemigos que nos encontremos, pero no os preocupéis, que hasta que no nos quiten el detector no nos van a llevar a Azkaban. En cuanto a las habilidades especiales, nos permiten enfrentarnos a desafiantes enemigos y resolver los puzles que nos van saliendo al paso, al más puro estilo Tomb Raider, Uncharted o los primeros God of War. Número 5. Elección de casa. Una vez nos unimos a una de nuestras cuatro casas de Hogwarts, podemos flipar con cada una de las salas comunes, y viviremos la experiencia de pertenecer a una comunidad única, con desafíos, nuevos amigos y recompensas específicas para el jugador y para cada casa. Por supuesto, casi todos conocemos la sala común de Gryffindor, pero después de haber explorado las salas comunes, sinceramente no sé con cuál quedarme. Me parecen todas una auténtica locura. Aunque como curiosidad, si elegimos la casa Hufflepuff, podremos visitar Azkaban, en un punto concreto de la historia. Número 6. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Por si no teníamos bastante con todo lo que ofrece Hogwarts Legacy, también encontramos una enorme variedad de criaturas mágicas, desde los clásicos hipogrifos y dragones, hasta las criaturas menos conocidas, cada una con su propio comportamiento y desafíos. Pero ojo al dato, que esto no es todo. Los más amantes de los animales fantásticos, tenemos la posibilidad de tener nuestra propia granja, cuidando, criando y disfrutando de cada uno de los animalitos, pudiendo convertirnos en una especie de Newt Scamander. Número 7. Mundo abierto. Hogwarts Legacy no es el típico juego pasillero, y aunque tampoco es un Skyrim o un Starfield, del cual hablaré en próximos vídeos, sí que nos da la opción de explorar un enorme mundo mágico más allá de los límites de Hogwarts, lleno de lugares emblemáticos de la saga, misteriosas cuevas y un sinfín de sitios, en los cuales echaremos horas y horas hasta perder la noción del tiempo. Podemos bucear para encontrar tesoros bajo el Lago Negro o en el Bosque Prohibido. Número 8. Toma de decisiones. La toma de decisiones afectará al curso de la historia y al destino de los personajes que nos rodean, lo que nos hará responsables de lo que les pase a unos y a otros, haciendo que nos sintamos los perfectos elegidos para ser los futuros jefes del Departamento de Aurores o los futuros señores tenebrosos, lo cual, sinceramente, nos mola más a todos. Reconozcámoslo. Número 9. Inmersión en el mundo de Harry Potter. Para los que somos unos enfermos de la serie y hemos crecido con ella, Hogwarts Legacy nos da una oportunidad nunca antes vista en ningún juego relacionado con Harry Potter de vivir y perdernos, aún más, en el mundo mágico creado por la gran JK Rowling, explorando sus detalles y sus secretos de una manera completamente nueva. Número 10. Obtención de todos los logros y trofeos. Para los completistas de juegos, en Hogwarts Legacy podemos obtener todos los logros y trofeos de una manera relativamente sencilla, siendo necesario echar unas 60 horas aproximadamente y cuatro partidas. Tres de ellas requieren unas tres horas de juego. Es una tarea desafiante, pero satisfactoria para aquellos que buscan dominar todos los aspectos del mundo mágico de Hogwarts. Estas son las 10 razones que yo te he dado para que Hogwarts Legacy sea tu próxima experiencia de juego, aunque todas se pueden resumir en, si te gusta Harry Potter, tienes que jugar al Hogwarts Legacy. Me parece una auténtica pasada tener la oportunidad de sumergirnos en este mundo mágico con el que muchos hemos crecido, como nunca antes, con una historia muy chula, con la libertad de crear nuestro propio mago, decidir su camino y explorar esos lugares icónicos. Estoy seguro que cada uno de nosotros, cada Navidad, recurrimos a la saga del niño que sobrevivió para verla solo o en familia. Solo se puede decir que este juego es una experiencia que seguro que os cautivará tanto a los fanáticos de la saga como a cualquier amante de los juegos de rol. Ahora recuerda, joven mago, no olvides suscribirte, darle a like y pinchar en la campanita para que mi lechuza te haga llegar las notificaciones para próximos vídeos. No andéis por los pasillos del castillo a tres horas y espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el departamento de misterios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!